Como presidente de Asojuntas de la Comuna 6, quiero preguntarle a los veedores que estuvieron presentes en el puente Pozo 7. ¿Por qué les preguntamos y dirán por qué como presidente de Asojuntas le pregunta a los veedores? Esa veeduría del Pozo 7 fue constituida en infraestructura, en las oficinas de infraestructura, porque ya en repetidas ocasiones hemos divulgado que infraestructura monta su propia veeduría para hacer lo que estamos viendo y lo que se está reflejando en el puente Pozo 7. Cuando quisimos nosotros hacer nuestras inspecciones como Junta de Acción Comunal y como presidente de Asojuntas, la misma oficina de infraestructura se atravesó porque para la socialización en ese entonces, citó a areneros, citó a un gran número de habitantes que no tenían nada que ver con relación a esa socialización, porque esa socialización debía haberse hecho con los del entorno y con la Comuna 6. Allí crearon una veeduría y esa veeduría estaba única y exclusivamente para incluir personal a laborar, porque hasta el momento no ha reflejado que conoce algo de civil. Señores personería y comunidad barranqueña, 4 mil millones de pesos se gastaron ¿en qué? en canalizar y canalizaron con bolo. Supuestamente ese contrato lo entregaban en cuatro meses. Como presidente de Asojuntas de la Comuna 6, le exijo a la personería municipal y a infraestructura, sobre todo a la personería municipal, que le solicite a esos supuestos veedores que constituyeron allá en las oficinas de infraestructura, que nos den el informe detallado en qué se gastaron los 4 mil millones de pesos.